Saludos, hace bastantes días que no subo video de alguna falla en alguna moto, en algún carro. Este es bien curioso, fue una moto que se empezó hace dos meses a trabajar. La moto se lleva a talleres, talleres de la marca también. La moto se la devuelven igual, ¿verdad? ¿Cuál es el síntoma de la moto? La moto en las mañanas no arranca, le cuesta arrancar, es increíble. A pesar de que hicieron un montón de cosas, mucha inversión de tiempo, mucha inversión de dinero. El cliente me busca a mí y me tomo la moto con tranquilidad. Le digo que me la deje porque estaba curiosa la falla. La tuve varios días y van a ver lo curioso que encontré en esta moto. Ok, jueves 8.24 de la mañana. Este, bueno, la batería sigue un voltaje similar a como estábamos el día de ayer. Vamos a ver cómo nos va hoy. Aquí veo el dato de RPM que me ha llamado la atención que han sido muy bajas a la hora del arranque. Ok, seguimos con las pruebas de hoy jueves. Tungar aplicando 200 amperios. 7 y 3 de la mañana. 7 y 3 de la mañana. Pues me pareció muy sospechoso la velocidad en que giraba el arrancador. Pues eso me trajo muchas dudas. Y por suerte en ese momento llegó una moto con características muy similares. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Desconecté algunos componentes para que la moto no arrancara. Conecté también el escáner y lo que quería ver era a cuánto giraba el arrancador sin la moto arrancar. Y lo vi girando a 100, 150 revoluciones más que en esa moto, que la moto del problema. Entonces, ¿qué pasó? Me puse a investigar un poco sobre arrancadores. Vamos a ver el video de la moto que el arrancador gira más rápido. Efectivamente, esta moto gira a mayor velocidad del arrancador. Y eso me puso a investigar qué es lo que estaba pasando. Pues vi que KTM en estos modelos Adventure, en este caso el 1190, utilizó primero el motor de arranque SM17. Y es un motor de arranque que no tiene tanta fuerza. No gira a tanta velocidad. Si se reemplaza por el SM13, que de hecho ya es el único que venden, ya no venden el SM17, pues esta moto arranca genial. Ahora van a ver un video del cliente arrancando la moto. Apenas pusimos el arrancador. El trabajo es un poco tedioso. El arrancador no sale tan fácil. Hay que quitar los soportes del motor. Así que el motor baje bastante. Desconectar partes eléctricas, partes de carrocería. Pues nos faltó poco para desmontar el motor en realidad. Y van a ver que el SM13 es más robusto. Y pues lo logramos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pues muy curioso que el arrancador haya sido de la falla. Era un arrancador que podríamos decir está en buen estado. Gira. Pero no llegaba a las revoluciones que necesitaba este motor para poder generar su combustión. Le pasó por taller autorizado. Dieron de haber tenido como una ficha técnica donde dijera que ese arrancador tenía problemas. Que estaba descontinuado. Que ya no se utilizaba el SM17. Que se presentaba problemas utilizar el SM13. Pero ni modo. Acaba en el taller. Lo encontramos nosotros. Acaba en el taller. Y pues súper contento el cliente. Ya no anda miedos. Uno de los miedos era estar en medio de un ride. Y estar lejos y no poder arrancar la moto. Y pues lo logramos. Ahí espero tener alguna fallita o video pronto. Para seguir compartiendo con ustedes. Pura vida. Pura vida.